¿Qué tal? En este video les voy a mostrar cómo hacer la lectura de llaves de lectores FAT-Lighton es decir, de los Lighton anteriores de cualquier modelo, puede ser el 93-450, el modelo 83-B2 el 83-B1 o el 74 cualquier modelo de Lighton se puede leer con el Scorpion el Scorpion 2 y la nueva herramienta de Maximus el Maximus Lizard pues primero mostrar lo que es el Scorpion es como una punta muy parecida al Spear y viene acompañada de este cable es un cable que trae unos ganchos en un lado y un conector en el otro lado entonces este conector va insertado adentro del Scorpion de la siguiente forma lo presionamos bien y ya nos queda el cable conectado y los dos ganchos en el otro extremo aquí es importante hacer la aclaración los conectores podrían venir los dos negros puede venir uno negro uno rojo realmente no importa lo que nos tenemos que fijar es en el color del cable esto es lo importante cable negro cable rojo no hay que perder de vista nunca el color del cable ahora me voy a mover al drive para mostrar como conectar el Scorpion al drive para hacer la lectura de llaves bueno aquí tengo la cámara puesta ya para mostrar lo que son las conexiones del Scorpion primero que nada hay que tomar el cable con el con el conector negro hay que asegurarnos que el drive esté totalmente apagado no debemos hacer estas conexiones con el drive encendido nunca entonces estiramos el gancho simplemente lo que tenemos que hacer es presionar aquí el gancho se estira pueden ver y lo vamos a aganchar de esta pierna del regulador y lo sostenemos con la placa en el otro extremo aquí hay un pequeño truco que yo recomiendo para mantener este gancho unido es pasarlo por abajo de esta de esta cinta y queda perfecto ahora bien hay que tomar el cable rojo y lo vamos a conectar de la siguiente forma estiramos el gancho y lo vamos a insertar por debajo de esta pierna grande del del regulador es importante que lo hagamos de este lado y no lo hagamos de este lado de este lado no se debe hacer nunca pasamos de este lado insertamos solo un poco y liberamos es importante insertar solo un poco para no doblar el conector el conector realmente si lo ponemos bien queda muy firme como podemos ver entonces mientras no lo movamos muy fuerte no pasa nada ya tenemos las conexiones listas ya tenemos el Scorpion conectado al drive listo recuerden todo esto fue con el drive apagado ahora bien voy a cambiar la cámara para moverme a Lizard y continuar la explicación ahora bien una prueba que yo les recomiendo hacer antes de continuar es la de checar rápidamente si tenemos nuestro Scorpion bien conectado realmente es muy sencillo lo que tenemos que hacer es lo siguiente ya hicimos las conexiones solamente vamos a encender el drive y tenemos que observar muy bien el Scorpion este pequeño foco debe encender en rojo el que estoy cubriendo con el dedo ahí lo voy a encender vemos que empieza a prender en rojo es importante si ustedes ven que no enciende el foco rojo tienen que apagar el drive inmediatamente porque probablemente signifique que conectaron algo mal podría significar también que el led esté fallando pero es mejor cerciorarse antes de continuar entonces aquí ya tenemos el led en rojo quiere decir que nuestra conexión está perfecta y ya podemos continuar con el procedimiento aquí simplemente lo voy a volver a apagar y lo voy a bajar por ahí donde no estorbe esperando que se descargue por sí solo ahora me voy a cambiar al lizar para mostrar el procedimiento en el lizar ok aquí ya tenemos nuestro lizar solo para recordar ya tenemos el cable SATA conectado al drive tenemos el cable del drive listo aunque en este momento lo tenemos apagado así debe estar apagado ya tenemos el Scorpion conectado y listo ahora vamos a encender el lizar simplemente insertamos el conector USB y ahí está arrancando también debemos tener ya lista la aplicación de preferencia el lizar toolbox ya abierto aquí se los voy a mostrar ya debemos tener configurado el acceso al lizar para comprobarlo simplemente le damos este botón y podemos ver que nos lee sin problemas lo que es el número de serie del lizar el firmware etc 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 ok ahora ahora Gracias.